Esta vez les voy a enseñar qué significa cada una de las letras y números que tienen los neumáticos. Por ejemplo, en este caso tenemos la potencia G3 de Bridgestone. La medida es 18560R1482H. El primer número, 185, corresponde a la medida en línea recta en milímetros de un costado al otro costado de la llanta. El segundo número corresponde a un porcentaje, 60 en este caso, quiere decir que la altura del costado de la llanta mide el 60% de 185. La R corresponde a que la llanta tiene construcción radial y 14 significa el diámetro del aro en pulgadas para esta llanta.